Pues bueno, ahora sí que ya que quitamos este güey de la entrada, esa chingaderota, vamos a ver qué hay detrás. Cofre de sangre, tengo sangre llena, escaleras, esta madre, está cerrado. Ah, pendejo. Se pegan en... ¡Ay, güey! Ah, pincho eructón. ¿De qué te ríes, pendejo? Ah, puta madre. Ah, huevo. ¡Ah, no! Ah, sí sirve, cubrirse. ¡Almas! 866. Esa es la madre. No sé, pero nos llegamos. ¡Ah! Güey, güey. Güey, güey. Madre. ¡Madre! ¡Madre! Ah, vientos Ah, chingar Este cofre es diferente, tiene cositas negras Fragmento de piedra de vida Recoge cuatro fragmentos para crear una piedra de vida Que aumentará el máximo de salud de guerra Ok Llevamos uno, nos faltan tres No hay más Creo que no Sigamos entonces Bueno, ahí No vamos a llegar tampoco, es un salto Ahí wey Buenas noches Hey What up No, estamos bien De salud Ese cofre no tiene cositas negras Entonces vámonos ya Orca hirviente Malosos Muere puto ¿Qué hay? Lo siento pero tengo esa manía de explorar siempre antes de seguir avanzando Allá ven No hay más pero No podemos llegar Ah, culero De boracabos mejorada La de boracabos lotó con energía Late con el su poder destructivo aumenta Cuervos Cuervos Despedorramos al cuervo Mueren putos Y nos dio sangre el cuervo Y nos dio sangre el cuervo ¿Sabes lo que está encerrado aquí? Hay cosas a las que hasta tú deberías temer Ginete Algún día fuiste fuerte Pero ahora Eres débil Y estás solo El destructor está al tanto de tu llegada Ahora mismo Está dirigiendo sus ejércitos contra ti Entonces no perderé el tiempo Ah, huevo Yo soy más que suficiente Ay, güey General Fantasmal Ay, culero Llamó a sus hijitos Mueren putos También ustedes No me espantan Jeje, culeros Ay Deja de cubrirte, puto Quiero ver que lo intentes Uy, uy Qué putazo No me espantan 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 Muere, maldito. Sí, amo. Se mueve. Bien, dos. Dos gárgolas que echan sangre. Las tuberías están bien. ¿Falta otra o qué? Ahí está la otra. ¿Falta otra o qué? Deberían haberlos mandado a los cuatro. No me interesa asesinarte, Isabel. Ja. El destructor está fuera de tu alcance. ¿Qué dice? También del mío. La prisión te ha vuelto un cobarde. Puede que haya una forma. Pero tendrás que adentrarte en el capitel del destructor. Por desgracia, cuatro de sus elegidos protegen la torre. Tráeme sus corazones y no hagas preguntas. Tengo mis razones para ayudarte. Tres mil. ¿Dónde puedo encontrar a esos guanianes? Primero, busca en la catedral del trebúsculo, donde habita Tiamat, la reina murciélago. Sus dominios son un auténtico infierno. Nunca llegarás a ellos por tierra. Sube a las alturas con esto. Y tráeme su corazón al titánite. Logro desbloqueado, fuga de la prisión. Encuentra a Tiamat y toma su corazón. Muy bien. Voy a darle algo. Vuelo de las sombras. Estas alas sobrenaturales le permiten a guerra planear temporalmente después de un doble salto. Mantén A para planear usando el vuelo de las sombras. Pasa por las corrientes de las sombras para ascender por el aire. Logro desbloqueado, saltador de abismos. Muy bien. Muy bien. Vamos a ver el mapa que hay. Bueno. Es para allá. Como siempre vamos a dar. Vuelo desactiva el vuelo. Ok. Vamos a dar una ojeada antes de avanzar. A ver qué encontramos. Vamos. Güera putos. Vale. Me gusta Lanzarles cosas a estos güeyes Quique No se abre Hay una cosa pero no se abre Ah, un cofre Ubicación de Bulgrim Ah, ok De todos lados Una tiendita Vamos a comprar así algo Maestra de las armas Aumenta el daño infligido por ataques con armas Movimientos La guadaña Vamos a comprar ataques El enemigo Ok Combo torbellino Se acabó X, pausa X Ah, ok El otro Vientos 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 Vámonos Ah no Vamos a ver que hay acá Cerrado Ya somos más letales con este pinche combo Ah, está cerrado Bueno, ahora sí Vámonos ya de regreso Después spielt No se reunió Há No se atribu стол Hámonos de batamos Hámonos They're Gíre Para No lo Búsqu � ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, no mames! ¡Ay, no mames! ¡Se explota y no avisa el cabrón! ¡LB para mostrar todos los elementos! ¡Revelar! ¡Ah, ok! ¡Muere, maldito! ¡Woo! En cofre, pero... ...no creo que podamos llegar ¡Ay, madres! ¡Muere, estutiva! ¡Bajan, puto! Uh, vientos Madres, a ver ¿Qué va? Listo Pan comido Los terrenos asfixiantes ¿Esto qué? Acción, chingar Ah, chingar Ah, vientos Ah, igual que los zombies Se mueren con B, nada más Pff, qué mierda Uh, otra tiendita Pero A 3753 Nada nos alcanza Para ni madres Sí No me desustas, puto Bueno, culeros Jeje Muere Tomame Ya se me queda esa de sangre Hay que conseguir sangre Voy a conseguir más sangre Bueno, vamos a explorar antes de ir Ah Un cofre Ah, de sangre, vientos Bien, vientos Bien, vientos Quítate Aquí no hay nada Entonces vamos, ahora sí Otra puerta gigante He venido por el destructor Mi hermano me habló de tu llegada Pero me atraparon por una maldición No puedo ayudarte Cualquier maldición puede romperse Sí, tal vez Estos ciegos del destructor Caminan por el reino de las sombras Sin ser vistos Estamos unidos a su sangre Su sangre nos hará libres Ya no puedo moverme por el reino de las sombras He perdido la mayor parte de mi poder Que pontas No tienes que entrar Te concederé el poder de investigar el reino maldito durante un tiempo Pero, ¿con qué fin? ¿Qué esperanza tenemos contra la sucia brujería del destructor? La esperanza no trae la libertad Sí Su Encuentra donde se ocultan estos habitantes de las sombras y mátalos a todos No puede ser tan difícil dar con ellos Pues no sé Vamos a ver Ahí en el mapa Aparecen Ahí están muchos ojos de Batman Muy bien Acción ¡Gracias!